Por fin, Rebelde Netflix segunda temporada ha estrenado trailer Hola amigos yo soy Memo Gutiérrez y me da mucho gusto volverlos a saludar en este espacio Donde tendremos una breve temporada haciendo videos de Rebelde 2 La cual se estrena en Netflix a partir del próximo 27 de Julio Y cuyo primer trailer ya está en línea Y que hay que decir de todo esto pues vamonos despacito, suave suavecito Y vamos a desmenuzarlo No sin antes recordarles que aquí doy una opinión meramente personal Y por lo tanto los invito a que hagan lo mismo de una manera respetuosa Y no desahogando el hate que traen dentro Porque ya sabemos que pues se da todo esto Entonces vamos a tratar de llevarlo de una manera pacífica y sobre todo también respetuosa El trailer nos muestra un nuevo desafío al que se enfrentarán los protagonistas de la serie Si con todo y Luca que ha regresado para continuar en el EUS Todo esto se hace llamar El MEP Un nuevo programa de excelencia musical y en el cual hay un nuevo director El señor Baumann Interpretado por el actor Flavio Medina Prácticamente lo mismo que la guerra de las bandas pero ahora con solistas Lo que pondrán aprietos a más de uno Empezando por Selena que al parecer deja de ser la directora de EUS Por los manejos que este señor llega a hacer También veremos tres rostros nuevos El de Okane interpretado por el cantante Zack y que ya nos habían presentado desde hace tiempo Ilse una nueva becaria que al parecer vendrá a poner en jaque la relación de Esteban y Hanna Claro si es que aún llegara a existir Y esta chica de chinitos que no menciona ni su nombre pero que se parece a Ramsey de Rápidos y Furiosos Y si no estoy mal yo no vi en la primera temporada Tenemos varios flashazos a lo que puede llegar a suceder O por lo menos así nos lo plantean así que aquí van algunas teorías y comentarios al respecto Uno el accidente que aparece al inicio en diversas tomas es de Hanna Se ve claramente que choca pero no se alcanza a notar si viene con alguien más y el por qué sucede esto Por otra parte se da a entender que el personaje de Okane será bisexual Porque por un lado se ve que trae onda y demasiada con Luka Y también ya se nos había mostrado miraditas y cosas con Hanna Me hace pensar que Luka y él tienen una relación amor-odio Y realmente Okane es gay y le quiere dar picones a Luka con Hanna Típico de una historia de este tipo Por otra parte la agarrada de mano que vemos también al inicio claramente es de Andy y Emilia Quienes ya mantienen una relación pero que tal vez se complique Por eso estas reacciones de Andy en algún momento Ahora tenía dudas de si en esta toma con quien se besa es con Emilia Pero si por el mechón así que no hay nadie más Pero de que algo va a pasar entre ellas va a pasar El maldito de Sebas también está de regreso Y me gustará ver cómo es tratado ahora después de su chistecito con la logia Yo en lo personal no lo hubiera dejado volver Ahora después de pausarle un poquito esta escena de Esteban con una chica en la cama Deja claro que ya no está con Hanna y que la que está acostada con él es Ilse Nada me suele Esteban porque pues si está chula la morra O sea que con Hanna ya valió madres todo Entonces veremos el nacimiento de un nuevo romance Que queda claro con esta toma donde son pillados Y será por eso que Hanna choca en un arranque de celos, enojo o algo más Y será también porque esta chinitos va de chismosa Bravo por Dixon que le da sus bocinazos MJ aunque no se lo merezca por mendiga Y lo que pone en duda a muchos es ¿Quién diablos muere aventado de las alturas? Para mí que eso cano Aunque ese saco muy bien podría parecer de Luca no lo creo A lo mejor es un despiste y se lo quedó este chavo después de un acostón Y yo pienso que si es este chavo por alguna razón en especial Porque quien lo avienta es el nuevo director que deja claro Será una gran amenaza en el colegio porque se pondrá a expulsar a diestra y siniestra Y seguramente el muertito le caerá en algo y por eso se lo echa Eso del director siniestro justo me recuerda a alguien Pero bueno Font no llegó a asesinar a nadie En resumen el trailer nos deja claro que seguiremos por la misma línea de la primera temporada Donde lo musical tiene mucha mayor importancia Y ahí vale madre si tienes matemáticas, inglés o lo que sea Aquí vamos a cantar Y si ya se que por el tema del sexo, las escenas gay o lésbicas Y también el tema de la muerte ya muchos andan diciendo otra vez Es casalite Y chicos parece que ya todas las series adolescentes en Netflix y en otras plataformas Deben de tener a fuerza una muerte o algo de esto Entonces pues ya que nos extraña Estas son mis opiniones y suposiciones en base a lo que hemos visto con este primer trailer Pero me encantará leerlas de ustedes No olviden seguirme a través de Instagram y de TikTok Porque allá si que estoy subiendo contenido muy seguido Así que ambas redes se las dejo aquí abajito en la descripción Yo soy Memo Gutiérrez Adiós Adiós